Los hijos de los docentes de la carrera pública magisterial pueden acceder a una de las 400 becas integrales que ofrece PRONAVEC. La gran parte de los costos o lo que implica seguir estudios en la educación superior. Según lo contó para el informativo Andina al Día, en este concurso pueden participar alumnos que iniciarán estudios superiores hasta aquellos que se encuentran en el penúltimo año de carrera. Preste mucha atención a los requisitos que se deben cumplir. Bueno, primero es la nacionalidad peruana, está dirigido para todos los jóvenes peruanos, máximo 22 años a la fecha de publicación de las bases, esto es, al 21 de mayo deben tener menos de 22 años, ser hijo de un docente de la carrera pública magisterial, haber concluido la educación secundaria, acreditar alto rendimiento académico, esto es, haber obtenido el tercio superior en su promoción de estudios en el penúltimo y en el último año de la educación secundaria. Y por último, es contar con una constancia de admisión a una institución elegible para el concurso. Para acceder debe crearse un usuario en el módulo de postulación de la beca en la página web del PRONAVEC. Lo primero que deben hacer los jóvenes interesados es, deben generar un usuario y contraseña, es un proceso muy sencillo, es gratuito, todo se hace por internet. Genera un usuario y contraseña con su nombre y su correo electrónico, un número de teléfono, les llega una clave y con eso pueden ingresar en la plataforma de postulación, inician su registro y a partir de allí les va a llegar una notificación en su casilla electrónica y van a poder entrar a esta herramienta. Los que ya han decidido pueden continuar el proceso de postulación. La postulación es virtual y gratuita y será hasta las 5 y media de la tarde del 12 de julio, a través de la página web Beca Hijos de Docentes del PRONAVEC.